La tortuga y el conejo hace un carrera. Muy bien. El conejo es más rápido que la tortuga. El conejo es sobre tomar la tortuga y correr más rápido que el conejo. Muy bien. La tortuga gana la correa. ¡Yu-hu! ¡Muy bien! ¡Sí! ¿Qué día es hoy, soy? Hoy es viernes. ¿Qué día fue ayer? Ayer fue jueves. ¿Qué día será mañana? Mañana será el... 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 el año nuevo. ¡Oh! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Sí! Perfecto. A ver, ¿ella olvidó sus deberes en casa, sí o no? Sí. Sí. Ella olvidó... Ella olvidó... sus deberes en casa. Sus deberes en casa. ¡Buen trabajo! Ella olvidó sus deberes en casa. 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 Gracias.